Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras, que no muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Doña Sofía, escuche esto, escuche Doña Sofía hoy Que juntos celebramos 80 años de tu vida, dice Este día se combate a favor de la ley de Dios hasta el amor Donde sin temer son testimonios del amor Donde se cimentan a través de la roca firme Una roca que siempre será el sustento para ellos ¿Qué le parece Doña Sofía celebrar hoy 80 años contigo? Dándole gracias a Dios por tu vida Y dándole gracias a Dios porque Dios en tu vida siempre ha sido ese sustento Esa piedrita que queda guardada en el corazón Eso que hay en el corazón que sostiene al ser humano Esa sensación en el corazón De que somos nosotros Somos cada uno de nosotros Los que cada día más hacemos esto con amor y misericordia Y usted que ora por nosotros los sacerdotes Para mí hoy es un placer celebrarle con sus hermanos Con su familia los primeros 80 años Doña Sofía, Margarita Gómez Acosta Y con los hermanos Gómez Acosta Gracias por orar por nosotros Gracias por los sacerdotes que le ha salvado la vida Hija, gracias por ese testimonio de fe Con gusto le celebro la Eucaristía Iniciando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor está con nosotros y con tu Espíritu Mira antes de iniciar Reconozcamos ante Dios nuestros pecados Señor ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Dios todo bondadoso y eterno Admirable en la virtud de todos sus santos Concédenos alegrarnos en la conmemoración anual De San Clemente I Papa Sacerdote de tu Hijo Quien con su muerte dio testimonio de los misterios que celebramos Y confirmó con el ejemplo de su vida lo que predicaba con sus palabras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén De la profecía de Daniel En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor Tu rey viste una visión Una estatua majestuosa Una estatua gigantesca Y un brillo extraordinario Su aspecto era impresionante Tenía la cabeza de oro fino El pecho y los brazos de plata El vientre y los muslos de bronce Las piernas de hierro y los pies de hierro mezclados con barro En tu visión una piedra se desprendió sin intervención humana Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y la hizo pedazos Del golpe se hicieron pedazos del hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro Triturados como tamo de una era en verano Que el viento arrebata y desaparece sin dejar rastro Y la piedra que deshizo la estatua creció hasta convertirse En una montaña enorme que ocupaba toda la tierra Este era el sueño Ahora explicaremos al rey su sentido Tu majestad rey de los reyes A quien el Dios del cielo ha concebido en el reino y el poder El dominio y la gloria A quien ha dado poder sobre los hombres Dondequiera que vivían Sobre las bestias del campo y las aves del cielo Para que reinen sobre ellos Tú eres la cabeza de oro Te sucederá un reino de plata menos poderoso Después un tercer reino de bronce Que dominará todo el orbe Vendrá después un cuarto reino fuente como el hierro Como el hierro destroza y machaca todo Así destrozará y triturará a todos Los pies y los dedos que viste de hierro mezclados con barro de alfarero Representan un reino dividido Conservará algo de vigor del hierro Porque viste hierro mezclado con arcilla Los dedos de los pies de hierro y barro Son un reino a la vez poderoso y débil Como viste el hierro mezclado con la arcilla Así mezclará los linajes Pero no llegará a fundirse Lo mismo que no se puede alear el hierro con el barro Durante ese reinado El Dios del cielo suscitará un reino Que nunca será destruido Ni su dominio pasará a otro Sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos Pero Él durará por siempre Eso significa la piedra que viste desprendida del monte Sin intervención humana Y que destrozó el barro, el hierro y el bronce La plata y el oro Este es el destino que el Dios poderoso comunica a su majestad El sueño tiene sentido La interpretación es cierta Palabra de Dios Te alabamos Señor Criaturas Todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos por los siglos Bendigan al Señor Y ya verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Y le pido al sol Que una estrella Queridos amigos El Señor está con nosotros Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús Aquí estoy yo En aquel tiempo Algunos ponderaban La belleza del templo Por la calidad de la piedra De los exvotos Jesús le dijo Esto que contemplan Llegará un día En que no quedará Piedra sobre piedra Todo será destruido Ellos le preguntaron Maestro ¿Cómo va a ser eso? ¿Y cuál es la señal De que todo esto Se va a suceder? El contexto Cuidado con que nadie Los engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre Diciendo soy yo O bien el momento está cerca No vayan tras ellos Cuando oigan noticias de guerras Y de revoluciones No tengan miedo Porque eso tiene que ocurrir primero Pero el final Se tendrá enseguida Luego le dijo Se alzará pueblo Contra pueblo Y reino Contra reino Habrá grandes terremotos Y diversos países Epidemias Y hambres Habrá también espantos Y grandes signos En el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien familia Doña Sofía Feliz cumpleaños Son 80 añitos Hija 80 añitos De bendición 80 añitos Donde podés celebrar Con alegría Tantas y tantas Y tantas Y tantas Cosas Que el Señor Te ha regalado Podés celebrar Esa dicha De tener la familia Que Dios te regaló Los amigos Que Dios te ha regalado Doña Sofía Margarita Estos hermanos Que hoy queríamos Darte una sorpresota Dándole gracias a Dios Porque para vos Lo más importante Es esto Doña Sofía Para vos Estar ante la presencia Celebrar la Eucaristía Reconocer la necesidad De Dios Es celebrar juntos Esa necesidad Enorme De cada día más Agradecer Todo lo que Él ha hecho En tu vida Esa alegría Esa espontaneidad Esa manera Tan agradable Con que conversas Con la gente Esa generosidad De tu corazón Con los necesitados Esa convicción De que Dios Nunca te ha fallado En 80 años Nunca te ha dejado Sola En ningún momento Económicamente Te ha sostenido Te ha dado una salud Impresionante Pero sobre todo Te ha dado su amistad Ha llenado los vacíos De tu corazón Y hoy estamos Celebrando tu vida Tu alegría Esa gran capacidad De cantar Cantarle a la vida Cantarle Que te ha dado Tantas cosas Ese romanticismo En tu corazón Que eres una mujer Demasiado romántica Y ese amor Tan profundo Que tienes por Jesús Un abrazo Son 80 años Que le agradecemos A Dios Por tu vida 80 años Que le agradecemos A Dios Por todo lo que Ha hecho en vos 80 años De existencia Que se convierten En un testimonio Una historia Para contar Un testimonio Para dar gracias Infinitas A Dios Un abrazo Bendiciones para ti Sofía Muchas gracias Que el Señor Te bendiga Y Dios te acompañe En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor Me haces vivir confiado En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tu Señor Me haces vivir confiado Porque solo tu Señor Me haces vivir confiado ¿Quién me libra Del temor? ¿Quién me quita La ansiedad? Si no eres tú ¿Quién me abraza Con su amor? ¿Quién me da De su perdón? Si no eres tú Oremos hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciera en mis manos Ese sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Te pedimos Señor Que santifiques Con tu bendición Las ofrendas Que te presentamos Para que al recibirte A ti mismo Nos inflames Con aquella llama De tu amor Que inundaste El corazón de Sofía Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Y bendecir Alabar tu nombre Y glorificarte En este tiempo Donde nos reunimos A celebrar nuestra fe Junto con tus ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es nuestro Sacramento De nuestra fe Anunciamos su muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Dirige tu mirada Señor Sobre esta ofrenda Que hemos presentado Ante ti En este día Dirige la con tu mirada Como diriges La barca De nuestro amor Esta iglesia católica Que hace parte Del corazón De tu amor Por nuestro querido Pastor El Papa Francisco Por nuestro querido Por nuestro querido Arzobispo Ricardo Y todos los sacerdotes Los sacerdotes De nuestro corazón Son el corazón Cuantos vivieron El cielo Santificado La gloriosa venida Bendiga Amigos Amigos este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Digamos Señor no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Basta Bendito Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 Vamos tígaselo Te amo a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Yo te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a Él, te amo más, te amo más que a mi vida, te amo más. Doña Sofía encomiendo su vida al amor misericordioso de la Santísima Virgen María y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con nosotros y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones. Feliz cumpleaños, hija. Dios la bendiga. Y amaste a mí, te adoramos, te adoramos.